Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. Desde la primavera del 2017 hay en Ginebra un movimiento de protesta que se llama Derecho a la Ciudad. Eso empezó con la voluntad del Estado de desalojar a una casa donde están viviendo estudiantes quienes resistieron a esas maniobras del Estado. Varios otros sectores asociativos, culturales, políticos, se han juntado a esa resistencia y protestan en contra de la dinámica de desarrollo de la ciudad. Quieren que el alojamiento no sea solo para las clases ricas, que sea concretamente posible tener espacios colectivos en solidaridad con los migrantes. El 17 de marzo era la tercera manifestación en un año sobre ese tema. Hubieron como 3.000 personas, lo que es muy importante para Ginebra. ¿Por qué iniciaron la manifestación? Porque ahora en Ginebra la situación es muy difícil para la población. Es una ciudad solamente para los ricos y las ricas y no es posible para la población pagar un alojamiento en un precio normal. Todos los precios son muy altos. Y ahora, hoy, queremos decir que basta con eso ahora. ¡Gracias!